A mí el hecho de aventurarse a competir con todo lo que eso significa, con toda la inversión que uno hace como artista y con todo lo que estás arriesgando también de tu estado anímico respecto a eso, yo creo que ya eso hay que aplaudirlo. A mí hay que tener mucho valor y las personas que hacemos folclore sabemos que hacer folclore es ser parte de la resistencia. Remamos contra la corriente, estamos haciendo algo que es totalmente una locura. O sea, ya en nuestro país sabemos que es una locura dedicarse al arte, nunca voy a olvidar cuando escuché a Anita Tiyú decir eso, que en un escenario muy importante ella dijo, para dedicarse al arte en Chile hay que estar loco. Y ahí yo dije, oh rayos, se viene difícil, si lo dice Anita Tiyú, que quema uno, ¿cachai? Y más encima hacer folclore es resistencia pura. Entonces hay que sacarse el sombrero con los colegas igual que se dedican a algo que es tan under y que es tan poco popular, ¿cachai? Y como el folclore, lamentablemente. Super.